La diversión a bordo de vacaciones acuáticas puede ser muy divertido y dejar recuerdos inmemorables. Sin embargo, no tomar medidas preventivas puede resultar en una lamentable tragedia. Al menos una persona resultará gravemente herida o perderá la vida en este fin de semana en el estado de Texas al utilizar embarcaciones y no seguir los reglamentos acorde de la ley. Para quienes por años han venido practicando este deporte recreativo en aguas de la costa y en base a su experiencia, comentan que es importante cumplir con lo más elemental para garantizar un sano esparcimiento sin contratiempos. Elementos del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas a partir de hoy activaron un operativo en todos los puntos turísticos costeros en el sur de Texas. Ante el riesgo que representan las actividades recreativas a bordo de embarcaciones, las autoridades estatales se exhortan a extremar precauciones antes de ingresar a las aguas costeras. Reportando desde la Isla del Padre, Enrique Lerma, Noticias.